El grupo de solidaridad Veteranos por la Paz junto a integrantes del proyecto Golden Rule intercambiaron con representantes gubernamentales de Pinar del Río en la delegación provincial del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y conocieron sobre la marcha del proceso de recuperación tras el impacto del huracán Yang. Los activistas procedentes de los Estados Unidos, además, hicieron entrega de un donativo destinado al sector de la salud, compuesto en su mayoría por medicamentos. Asimismo, condenaron el bloqueo impuesto por el país norteño, que golpea fuertemente a la isla. No solamente daña a las personas en Cuba, sino que también ocasiona problemas en Estados Unidos. La política de Miami salió de nuevo, ¿verdad?, como un sueño malo, ¿verdad? Y ¡bom!, otra vez contra gente humilde, honrada y amistosa. La Brigada de Solidaridad llegó hasta uno de los proyectos constructivos que se acometen en el municipio Cabecera para damnificados del meteoro. En el área ubicada en el kilómetro 12 de la carretera La Coloma, reconocieron la labor y el esfuerzo de los constructores que, pese a las adversidades, trabajan en ese lugar desde el 25 de octubre para resarcir los daños. Desde Pinar del Río, Josleine Sánchez Arrunte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.